Jacobo Dixon Hunter Jacobo Dixon Hunter es un distrito con una variedad de segmentos socioeconómicos. Dentro de ellos encontramos a un segmento vulnerable que por distintas circunstancias postergaron su desarrollo profesional. Es en este programa que deciden iniciar un nuevo camino, capacitándose en carpintería, soldadura, electricidad e informática. Es así como la universidad asiste a este grupo, con el objetivo de generar conocimiento técnico, capacitándolo además para producir o llegar a generar su propia empresa.